¡Hola! ¡Bienvenido a un espectáculo delicioso! Hoy día demuestro el bolet. ¡Cómprelo ahora! ¡Cómprelo! ¡Cómprelo! Yo necesito un participante. ¡Demuestro el bolet! ¡Escójame! ¡Escójame! Sí, sí. Hola, Sarah. Hola. Hola. Espera. ¿Hacemos un homelé? Por favor, dame un plato. Aquí es el plato con huevos, queso y colón. Gracias, Sarah. ¿Qué vegetales ponen en el homelé? Con tomate y brócoli. No, no bueno. No, no bueno. Samporios y acervos son mejores. Gracias, gracias a ayudarme. Necesitas, sientenme, por favor. No, idiosas, quiero amón y tomates en mi homelé. Son bonísimos. ¡Gané! ¡Gané! ¡Eres competición Health Kitchen! ¡Escúchame! ¡Escúchame! ¡Mentirosa! Yo roba Health Kitchen todas las noches y esta chica es muy loca en la cabeza. ¡Mentirosa! ¡Mentirosa! Lo siento. ¡Escúchame! ¡Centíua! ¡Mil! ¡Escúchame! ¡Bien! ¡Qué cocinamos! Un homelé con amor, tomate y camarada. Muy bien. Primero, los pelos, los huevos. ¡Ay, ya! ¡Suscelo! 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 ¡Muy bien! ¡Mmm! ¿Cuánto cuesta el bullet? El bullet es tres caros fáciles de treinta y cinco dólares. ¡Es demasiado caro! ¡No hay nada como el bullet! Llames el uno ocho cero cero cico seis siete. ¿Tienes el? Sí. ¿Tienes agua? No. No tienes agua. Tienes mucho lenguaje de agua. ¿Qué es? Es de bebidas de fritas. ¡Es muy saludable! ¡Me gusta! Mis frutas favoritas son plátanos y fresas. Compré los hoy día. ¿Qué es? ¡Pelas! ¡Suscelo! ¿El omelette? ¡Oh no! ¡Yo no lo pierdo! ¡Oh! ¡Sí! ¡Oh! ¡Perfecto! ¡Es muy, muy bonita! ¡Y! ¡Qué color es! ¡Oh! ¡Mmm! 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 ¡Oh! ¡Tengo hambre! ¡Deliciosa! ¡Sí! ¡Ahora es tiempo de bebidas de fritas! ¡Solo! ¡Solo con el bolet necesitas tres meses. ¡Tres meses! ¡Tres meses! ¡Tres meses! ¡Tres meses! ¡Tres meses! ¡Tres meses! ¡Este producto es fabuloso! ¡Sí! ¡Cómpralo ahora! ¡Cuando fui joven necesitaba una hora para cocinar almuerzo, pero con el bolet necesito cinco minutos! ¡Cómpralo ahora! ¡Este bolet necesito cinco minutos! ¡Llame este numero ahora y incluimos Hunter en el Tate! ¡Ok! ¡Hasta luego! ¡Adiós! 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 ¡Adiós!